qué tal amigos buenos días les saluda el meteorólogo con antonio palma es el pronóstico del tiempo para méxico centroamérica del caribe lluvias tordenciales por el ciclo tropical la tormenta tropical nora al final también el ciclón que teníamos en el en el caribe pues ya no va a afectar méxico a lo mejor de manera indirecta la península de yucatán con algunas lluvias pero nora es el ciclón que va a dejar muchísima lluvia de todas maneras van a ver más sistemas meteorológicos que van a estar generando muchísima precipitación en toda la región esta es la carta de pronóstico para este día viernes tenemos la tormenta tropical nora aproximándose a las costas de guerrero michoacán jalisco ya generando lluvias torrenciales en toda la zona y vientos fuertes superiores a los 65 km por hora oleaje elevado en el sureste de méxico también tormenta sureste y oriente tormentas por un vórtice en altura de efectos holográficos y una vaguada inducida por dicho vórtice también sobre la península yucatán generando tormentas dispersas al igual que los países del norte de centroamérica la depresión tropical número 9 o tormenta tropical ida y estaría llegando al occidente de de cuba y se estaría yendo hacia eeuu su circulación también podría generar lo de lluvias cerca de la península yucatán que esperamos para el sábado pues la misma tormenta tropical ida va a extender una vaguada su colita va a llegar a la península yucatán norte de centroamérica generando tormentas fuertes en toda la región de manera indirecta estaría generando lluvias también en el sureste del país con inestabilidad en niveles superiores mientras que en horas ya sería un huracán estaría costeando lo que es michoacán y jalisco y pues ya generando los vientos superiores a los 120 kilómetros por hora y también mucho oleaje y lluvias torrenciales hay que tener mucho cuidado en el occidente del país en estos estados porque por posibles inundaciones mientras tanto una onda tropical estaría llegando al caribe occidental para el domingo pues más lluvia asociada a la onda tropical 29 generando lluvias en centroamérica península yucatán en combinación con una vaguada inducida por ida que ya estaría a punto de tocar tierra como huracán en lo que es la zona de new orleans en luciana también en el sureste del país chiapas tabasco lluvias torrenciales por esta vaguada la llegada de la onda tropical en el centro oriente del país tormentas dispersas por entrada de humedad ignora como huracán moviéndose hacia baja california ya generando lluvia torrencial sobre mayaril jalisco parte de lo que es sinaloa así que mucho cuidado al occidente de nuestro país y aquí tenemos la simulación satelital vean ustedes como ida o la depresión 9 se sale moviendo hacia el canal de yucatán hacia el brinca la península yucatán se salva pero pues todavía su circulación generando precipitaciones mientras que en hora muy diferente el panorama rozando la costa occidental de méxico y generando mucha lluvia viento y oleaje elevado aquí están la lluvia acumulada vean ustedes lluvias torrenciales desde guerrero desde michoacán colima jalisco nayarit sinaloa el rumbo a baja california sur también y también lluvias importantes intensas en la península de yucatán estado del sur del país ya para tabasco norte de centroamérica también en la zona de costa rica y panamá lluvias importantes por la vaguada monzónica y sobre todo cuba cuba aquí el sur este de eeuu con el paso de este ciclón tropical así que sigue la afectación de ciclones tropicales en la región todos precauciones les deseo un excelente día agradecemos a nuestros patrocinadores hospital faro del maya pinta con confianza pinta con ver el dinero inmediato tu aliado efectivo construir comienza en constru pack